Luis, el maestro del retro, traductor de juegos, héroe secreto. Final Fantasy, su especialidad, con cada palabra, pura lealtad. Autor de la trilogía Sensei, entrevistas con maestros que inspiran fe. Hideo Kojima, le dio la negativa, no valoró su tiempo. Es su partida. El maestro del retro, fiel hasta el final, sus palabras sonoro, nunca se van. Kojima, sé lo que ve, no sabe lo que vendrá. Luis, el verdadero maestro del videojuego. Luis, el verdadero maestro del videojuego. Gracias por ver el video. Gracias.